Hola chicos, ¿cómo están? Les quiero contar que estoy muy pero muy feliz porque voy a cantar Libre Soy en Violeta Live de la película Frozen, una aventura congelada y espero que estén tan contentos como lo estoy yo. Les mando un beso muy grande y nos vemos en la gira. Libertad, libre soy, libre soy. Violeta Live de International Tour, gira despedida, te la vas a perder.